¡Hola, hola papurros! Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy continuamos con la guía del Mario Odyssey y pues nos toca conseguir todas las lunas del reino ribereño, el reino de la playa, mis hermanos. Así que nada, recordarles rápidamente que abajo en la descripción van a tener la lista, los tiempos exactos en los que consigo cada una de las lunas para que se salten a la parte del vídeo que les interese. Y sin más dilación, mis hermanos, vámonos directísimo a la guía. ¡Perfecto, mis hermanos! Entonces, como les digo, empezamos con el reino ribereño. Nada más empezar, vamos a ir como siempre, como ya es costumbre, con las lunas principales, las lunas que tenemos que conseguir obligatoriamente. Entonces, cuando lleguemos a este reino, tendremos que ir a cuatro puntos que estarán marcados en el mapa. Esto tendremos que hacerlo para desbloquear la copa que está en el centro del mapa y sacarlo a ese pulpote que está ahí. Entonces, vamos a empezar con la primerisísima que está en la parte de la izquierda del mapa. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar uno de estos pulpos, de estos calamares que botan agua. Y justamente en esta parte de aquí, con esta de acá, vamos a empezar, la de abajo a la izquierda. Y bueno, simplemente agarramos uno de estos pulpos. Con estos pulpos venimos hasta acá arriba. No tiene mayor complicación. Y simplemente agarramos la luna y luego le puchamos a ese botón rojo que está al ladito nuestro. Vale, para la siguiente, pues vamos a irnos justo enfrente al faro que tenemos allá enfrente. Entonces, esto tiene un poquillo de trampa, un poquillo de escondidinho. Así que vamos a ir avanzando todo hasta el faro. Vamos a ir a la parte de acá atrás del faro. Y cuando lleguemos a esta parte de aquí, nos vamos a encontrar a una caracolciña. Esta caracol mujer que está ahí. Que nos dice que tendremos que ir hasta acá al fondo para poder llegar a lo más alto del faro. Porque nos interesa llegar hasta arriba del todo del faro. Entonces, vamos a venir aquí a este pasadizo. Este como piscina que tenemos acá. Justo en esta parte del mapa, si ven. No exactamente en el faro, sino un poco más hacia el norte. Y desde aquí nos vamos a meter. Nos vamos a ir todo hacia abajo. Esto nos llevará a un pasadizo secreto. El cual tendremos que ir completando para llegar a la parte más alta del faro. Perfecto. Una vez hayamos completado todo el pasadizo, llegaremos aquí hasta esta tubería. Y esta tubería nos llevará automáticamente a lo más alto del faro. Pero, como ven, aparecemos aquí de una mariluna. No se olviden de activar su checkpoint para regresar aquí de forma rápida. Y así conseguimos la segunda luna. Y evidentemente hay que apucharle a ese botón rojo que está al ladillo. Perfecto. Vámonos por la siguiente luna, mi gente. Que bueno, está aquí al inicio en el desfiladero rodado. Justo en este checkpoint que está acá. En la parte de la derecha del mapa, más que nada. Y bueno, desde aquí vamos a ir subiendo por este camino. Por esta cueva. En la que hay muchos pinchos que van bajando. Y bueno, vamos a ir avanzando. Y al final de este camino nos llegará o encontraremos la luna que queremos. Excelente. Como ven, al final llegamos al desfiladero. Activamos el checkpoint. Y bueno, le puchamos a la... Bueno, agarramos la lunilla. Y luego sí le puchamos a ese botón rojo. Y muy bien, para la última luna. La luna número 4. Pues evidentemente vamos a ir al último punto que nos hace falta. Que es el de arriba a la derecha. Y para este punto simplemente tendremos que agarrar uno de estos pulpos. Vamos a controlar uno de estos pulpos que lanzan agua. Y bueno, vamos a irnos hasta acá arriba. Hasta esta isla que está llena de lava. Y vamos a empezar a limpiar un poco la piscina. Vamos a limpiarla, limpiarla, limpiarla. Y conforme vayan limpiándola. Van a fijarse que hay una zona en donde está la luna justo debajo. Metida debajo del agua. Entonces nada, ya cuando logren verla simplemente se salen del pulpo y la consiguen. Excelente. Y una vez logren activar los 4 botones rojos. Vamos a, bueno, a noquear a este pulpo que estaba sobre la copa. Lo vamos a bajar de ahí. Y ahora lo que tendremos que hacer es pues luchar contra este pulpo. O tendremos que derrotarlo. Este es el jefe final de este reino. Así que lo que vamos a hacer para derrotarlo, mis hermanos, es que vamos a tener que bajar. Vamos a controlar a uno de estos pulpillos que lanzan chorros de agua. Y con el pulpillo este que lanza chorros de agua vamos a ir a pelear contra el enemigo. Contra el pulpo finalisísimo. Entonces, la mecánica lo que tendremos que hacer para derrotarlo es subir todo hasta por encima de su cabeza. Y luego así lanzarle chorros de agua a la cabeza directamente. Nosotros simplemente aplastamos el botón para que lance chorros de agua hacia abajo. Y con eso logramos noquearlo. Tendremos que repetir este proceso varias veces. Si no estoy mal, son 5 veces. Y una vez que ya lo hagamos, en cada vez nos va a lanzar más proyectiles. Se va a mover un poco más rápido. Pero no es excesivamente complicado. Una vez que lo hagamos esto, pues derrotaremos al pulpillo. Y nos darán la luna que queremos. Perfecto, ahora sí. Hemos restaurado la paz en el reino. Nos van a dar la multiluna que necesitábamos. Y con esto, mi gente, tenemos completadas todo lo que serían las lunas principales. Las lunas de la historia de este reino. Y ahora sí, vamos a ir por las iniciales. Que son las que ya están un poco ahí más por libre. Y que podremos encontrarlas como queramos. Entonces, perfecto. Para la primera luna. Bueno, no la primera, sino la luna número 6. Vamos a empezar desde aquí, mis hermanos. Desde la odisee. Si ven hacia atrás, allá atrás van a ver unas pequeñas montañas. En donde podremos escalar. Justo aquí, donde la odisee. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir acá al frente a la playa. Nos vamos a agarrar uno de estos pulpos. Que como ya saben, lanzan chorros para darnos más altura. Y vamos a regresar a esa parte que les mostré hace un momento. Para ir hasta arriba del topo. Perfecto, llegamos. Luna número 6 conseguida. Vamos a por la siguiente. La luna número 7. Para esta luna, mi gente, igual. Desde aquí, desde la odisee. Como pueden ver, empezamos desde acá. Y nos vamos a ir todo hacia la parte de la izquierda. Vamos a venir avanzando por esta sección. Hasta aquí, como ven, ahí adentro tendremos una cueva. Una entrada. Entonces, vamos a hacer un poco más de lo mismo. Vamos a agarrar uno de estos pulpos que lanzan chorros de agua. Vamos a regresar a la cueva que les mostré antes. Y una vez aquí, como pueden ver, tendremos una zona a la que solamente podremos acceder con los pulpos. Entonces, estamos aquí en esta parte del mapa, por si alguien está perdido. Pero bueno, aquí adentro, en esta cueviña, vamos a encontrar la luna que buscamos. Excelente. Vámonos por la luna número 8. Para esta luna, vamos a venir aquí al checkpoint del faro. Y desde aquí, desde el checkpoint este del faro, si se fijan allá al fondo, tendremos unas cuantas tuberías. De aquí, más o menos a esta altura en el mapa. Entonces, vamos a irnos hasta esas tuberías de una mariluna. Pueden ir como quieran. Yo voy a ir con este reptilajo. Entonces, nos vamos a botar aquí hasta esta parte. Y una vez lleguen aquí, nos vamos a meter en esta tubería de acá. La de la izquierda, podría decirse. Depende cómo vean. Pero bueno, la que estaría arriba a la derecha. Si ya se meten en el laberinto. Y entonces, aquí vamos a encontrar dos lunillas. La primera luna que vamos a conseguir es la de simplemente completar el laberinto. Entonces, para hacer esto, como les digo, nos metemos en la tubería que estaba arriba a la derecha. Y simplemente vamos a ir bajando hacia la izquierda. Venimos por aquí, bajamos. Y aquí vamos a activar esos bloques invisibles que estaban ahí por los que antes caímos. Entonces, dejamos activados esos bloques. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a salir de este laberinto. Nos metemos por esta tubería de aquí. Entiéndonos, por esta está bien. Vamos a salirnos de aquí. Y nos vamos a volver a meter en la otra tubería. La de arriba a la derecha. Por la que entramos antes al inicio. Perfecto. Y ahora sí, nos vamos a ir todo hasta abajo. Y como ya activamos antes los bloques para que nos sirvan de plataforma. Caemos justo en esta parte de acá. Y ya tendremos acceso a la luna que queremos. Muy bien. Para la siguiente luna. Como les decía, para la luna número 9 tendremos que ir igual. De la misma manera. Vamos a ir hasta esa zona donde están los tubos. Los cuatro tubos esos de ahí. Entonces si se ubican en la zona del laberinto. Sería la que está acá arriba. La misma por la que nos metimos antes. Arriba a la derecha. Nos metemos aquí en esta tubería. Y ahora lo que tendremos que hacer. Es que tendremos que romper este bloque que está aquí abajo. Para eso vamos a matar a ese Koopa. O bueno, vamos a utilizar el caparazón de este Koopa. Lo vamos a utilizar para que pase al otro lado. Nosotros por aquí nos metemos con una deslizadinha. Pasan hasta el otro lado. Y lanzan este Koopa que estaba acá arriba. Sobre estas gradas ahí. También lo lanzan a la parte de la izquierda. Una vez que ya hayan roto el bloque que estaba aquí. En esta como columna de arena. En esta parte de aquí. Se van a meter por ese pequeño huequillo de ahí. Y van a encontrar que uní una habitación secreta. Con una luna escondida. Perfecto. Entonces nos vamos a ir a por la luna número 10. Para esta luna venimos otra vez aquí al faro. Y desde el faro lo que vamos a hacer es irnos a la parte de la izquierda. No a la tienda. Para la tienda ya iremos luego. Pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir aquí a la parte de la izquierda. Justo a la altura en donde está nadando el dinosaurio ese dorado. Nos vamos a botar ahí. Entonces venga. Nos botamos por aquí gente. Y justo aquí. Enfrente de donde está el caracolcito este que antes nos dio la pista para llegar a lo más alto del faro. Justo aquí enfrente. Vamos a botarnos dentro del agua. Y van a ver que hay tres chip chips nadando de izquierda a derecha. Entonces van a agarrarse uno de estos chip chips. Vamos a nadar por aquí por este túnel hasta acá al centro. Y se van a fijar que en el centro del túnel hay unos bloques. Simplemente en esta parte del mapa por si acaso para que alguno se ubique. En esta parte del mapa. Y bueno simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a agitar los joycons para que el chip chip ataque. Y ahora sí nos vamos a meter. Vamos a bajar del todo y aquí nos vamos a encontrar con la luna que queremos. Ok vámonos a por la luna número 11. Para la luna número 11 vamos a venir aquí hasta la isla termal. Que está ubicada en esta parte de acá del mapa. Y bueno desde aquí mi gente vamos a venir toda la isla que está acá enfrente. Vamos a cruzar por aquí. Vamos a ir corriendo por esta parte de aquí hasta llegar más o menos a la mitad. En este hundido que tenemos aquí en esta isla. Y desde aquí en esta parte del mapa vamos a mirar a la izquierda. Si se fijan aquí a la izquierda vamos a tener pues un espantapájaros. Que ahorita no nos interesa por ese ya vendremos luego. Pero lo que nos interesa es transformarnos en este pescaiño. Nos transformamos en el chip chip. Y desde aquí van a venir a esta pequeña esquinita de acá. Justo aquí a debajo. Y aquí se va a encontrar un túnel. Entonces vamos a seguir todo este túnel hasta el final. Y aquí vamos a encontrar la luna que queremos. Muy bien. Para la siguiente luna vamos a ir a la fosa oceánica del este. Que sería el checkpoint que está acá en la parte derecha. Y bueno vamos a venirnos hacia aquí. Vamos a ir nadando, nado que nado, nado que nado. Si se fijan aquí abajo tenemos a la pirámide esta que nos hace acertijos. Entonces vamos a ir bajando por aquí. Y aquí desde la pirámide como ven vamos a pasar por la parte de atrás de la pirámide del King Triga. Y aquí se va a encontrar un pequeño hueco en donde tendremos un túnel, un pasadizo. Que en la parte de arriba nos da ciertas monedas. Y en la parte de abajo va a tener la luna que queremos. Muy bien, vámonos por la luna número 13. Para la luna número 13 regresamos aquí a la isla termal. Al checkpoint que está aquí en la isla termal. En la parte derecha del mapa. Y nos vamos a ir todo hacia la derecha. Un poco más hacia la derecha. Porque ahí es en donde vamos a tener la luna que buscamos. Entonces vamos a irnos de una hacia esta parte de acá. Cuidado con esa... Bueno, no cuidado sino pilas ahí con esa semilla dorada. Que bueno, la utilizaremos para después. Pero lo que nos interesa es justo aquí. Como ven aquí están saliendo unas burbujas de aire. Y hay una cueva. Pero tengan cuidado porque de aquí les va a salir una morena. Una de estas como anguilas gigantes. Y bueno, nos vamos a meter en cuanto se esconda. Nos venimos aquí a la derecha porque hay un túnelcillo. Y con eso conseguimos la luna que queremos. Venga, vamos por la luna número 14. Para esta luna vamos a irnos aquí más o menos a la altura de esta de la tienda. Igual desde la isla termal. Desde el checkpoint de la isla termal. Y bueno, vamos a ir avanzando por ahí. Vamos a ir. Corre que te cojo, corre, 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 que te cojo. Y si se fijan, aquí abajo del dinosaurio, este moradico de la tienda, justo abajo hay una luna. Simplemente tendremos que dejarnos caer, alcanzarle y nos la dará. Así que vamos a salir. Excelente, vámonos por la luna número 15. Para la luna número 15 estamos otra vez acá en el faro. Y desde aquí, desde el faro, mi muchachada, como ven, ahora sí vamos a ir a por la tienda. En la tienda, en la tienda doradita, la que está en la parte izquierda del mapa, pues nos vamos a encontrar que arriba, flotando sobre esa tienda, hay una luna. Entonces ustedes pueden conseguirlo de varias formas. Yo lo hago aquí con este reptilillo volador. Es un poco más complicado, pero también la pueden hacer con los pulpos estos que lanzan chorros hacia arriba. Ahí depende de cada quien. Y ahora vamos por la luna número 16. Para la luna número 16 volvemos aquí al checkpoint de la fosa oceánica, que está en la parte derecha del mapa, arriba a la derecha del mapa, a este checkpoint de aquí. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ir debajo de esta isla. Si se fijan, aquí enfrente tendremos una islilla, la cual tiene unas anguilas y unas madres ahí escondidas. Entonces nos vamos a transformar en el pez que está aquí en la derecha y vamos a venir a esta parte, a este pequeño montículo de la derecha, donde hay un pequeño brillo. Ustedes verán que ahí hay un brillo. Entonces aquí simplemente agitan el Joy-Con y ¡tac! liberan una luna. ¡Excelente! Vámonos a la luna número 17. Para esta vendríamos aquí al desfiladero, al checkpoint del desfiladero rodado, que está en la parte de abajo a la derecha. Y vamos a ir subiendo por estas rocas. Bueno, no subiendo, sino plataformeando por este camino de rocas que tenemos. Y vamos a darle un centón a uno de los pozos de los pequeños agujeros que tienen en más adelante. Entonces vamos a venir acá más adelante. Como ven, aquí hay un círculo, una especie de mini piscina o de pozo. En donde tenemos una anguila. Luego va a salir otra anguila. Y en cuanto tengan el chance se van a meter aquí. Y aquí van a hacer un salto bomba. Van a hacer un centón. Y ahí, escondida justo en esta parte del mapa, en esta isla en específico, vamos a tener la luna que buscamos. ¡Excelente! Vámonos por la luna número 18. Excavación junto al mar. Se llama esta luna. Y vamos a empezar desde el checkpoint del desfiladero rodado. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso es que nos vamos a ir por la parte de atrás. Si se fijan, en la parte de atrás aún tenemos un poco de camino. Entonces vamos a ir avanzando por la parte de acá atrás. Para luego volver a subir, pero por estas columnas que hay aquí. Entonces, bueno, vayan viendo el gameplay y les muestro dónde estará. Muy bien, mi gente. Ahora sí, cuando lleguemos a esta parte de aquí, donde están esas rocas dando vueltas. Sobre esta montaña de aquí, vamos a hacer un centón. Y aquí, escondida, tendremos la luna que buscamos. ¡Excelente! Vámonos por la luna número 19. La luna número 19 está acá, otra vez, en la fosa oceánica del este. La que sería arriba a la derecha. Vamos a empezar desde aquí. Y bueno, vamos a venir hacia la parte derecha. Nos convertimos en este chip chip, en este pescadillo. Y vamos a ir moviéndonos, moviéndonos, moviéndonos hasta más o menos la mitad de esta zona. Y desde aquí, vamos a subir un poco. Nos venimos a la parte de la derecha. Y se van a encontrar que en esta parte de aquí del mapa. Como ven, tienen ahí abajo el King Tigra, el King Triga. Y bueno, aquí vamos a tener una especie de montículos. Vamos a activar primero el de la derecha. Simplemente agitan el Joy-Con. Luego el del centro, agitan otra vez el Joy-Con. Y luego el tercero que estaba acá, lo vuelven a agitar. Y eso nos va a desbloquear una luz que empieza a brillar en el montículo central. Vamos a hacer aquí una vueltica. Téngale. Y eso nos desbloquea la luna que buscamos. ¡Excelente! Vámonos por la luna número 20. Para ella regresamos aquí al Faro. Y bueno, desde aquí, desde el Faro, en esta parte del mapa, para quien no sepa en dónde es que estamos, vamos a ir a conseguir la luna que queremos. Entonces, nos vamos a dejar caer hacia donde están estos palos que van dando vueltas de bolas pinchudas. Y nos vamos a dejar, vamos a caer por aquí, a la parte de acá adentro. Vamos a dejarnos caer por donde están esos Chip Chips. Y aquí vamos a encontrar una puerta secreta, justo en esta parte de aquí del mapa, en donde tendremos una habitación especial, una de las habitaciones especialillas. Entonces, aquí simplemente vamos a capturar ese montículo de arena que se va moviendo. Entonces, lo único que hay que hacer es que hay que perseguirlo. Le lanzamos el gorro cuando estemos medio cerca para atontarle. Y luego le hacemos un centón y téngala. Ahí está la luna que buscamos. Muy bien, vamos por la luna número 21, perdón. Vamos por la luna número 21, que está aquí en el checkpoint del centro, el del Palacio Submarino. Y bueno, desde aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter acá al agua. Nos metemos de one, pirulín, ping pong. Y nos vamos a convertir en uno de estos pescadiños. Entonces, nos convertimos en uno de esos peces. Entonces, vamos a ir avanzando por aquí, por debajo del palacio. Como ven, aquí hay un montón de algas. Pero aquí en el centro de esta especie de túnel, si se fijan en la parte de la derecha, vamos a tener un tesoro. Entonces, nada más dentro de ese tesoro tendremos la luna que buscamos. Muy bien, vamos por la luna número 22. Para la luna número 22, vamos a empezar desde la Odyssey, desde la nave espacial del Mario. Y vamos a irnos hacia la parte izquierda de la playa. Aquí, en esta parte de aquí, si se fijan, va a haber una pequeña entrada, como una especie de mini río. En esta sección de aquí del mapa específicamente. Y aquí, si se fijan, hay una pequeña entrada, una encenada, justo aquí abajo. Entonces, nos vamos a meter, escapando un poco de las algas. Se meten por aquí a debajo y van a llegar aquí a una habitación secreta. En esta habitación secreta tendremos cuatro cofres que tendremos que abrir en un orden concreto. El orden concreto es que primero vamos a abrir el cofre que está arriba. Luego vamos a abrir el cofre de la izquierda. Ahora sí, el cofre de la derecha. Y por último, el cofre de abajo. Si lo hacen en ese orden, van a poder activar la luna que queremos. Excelente, vámonos por la luna número 23. Entonces, sí, pues bueno, para esta luna vamos a venir a la parte de abajo de la izquierda, a la casa de la playa del reino. Y vamos a irnos al segundo piso, a la terraza que tenemos aquí. Y como ven, aquí tendremos cuatro macetas con varias semillas. Por lo que les había comentado en la parte anterior del video, hace unas cuantas lunas atrás. Entonces vamos a ir a conseguirnos las semillas doradas de cada una de esas macetas. La primera, la vamos a tener aquí, bastante a la vista, en el río que les había comentado para la luna anterior. Justo aquí, aquí a debajo, vamos a tener la primera semilla dorada. Entonces, bueno, para quien está perdido, pues sería aquí en esta parte del mapa específicamente. Y bueno, una vez que tengan esta semilla dorada, simplemente regresamos a la terraza donde estábamos antes. Y colocamos la semilla en uno de los maceteros. Para la siguiente semilla, pues bueno, vamos a empezar aquí desde el desfiladero rodado. Y vamos a ir otra vez hacia la parte de atrás. Tendremos que llegar hasta la cima, cima de esta columna de aquí en específico. Y ahí vamos a encontrar la semilla dorada. Así que vamos haciéndolos y les muestro específicamente en dónde está. Excelente, como ven, lo tenemos aquí en la cima del todo. En esta parte en específico del mapa. Entonces nada, conseguimos la semilla y ya saben lo que hay que hacer después. Simplemente regresamos a donde están las macetas, los maceteros esos. Ok, plantamos la otra semilla y vamos a por la siguiente, que sería la semilla para la luna número 25. Para esta semilla vamos a venir acá, a la isla termal, que está en la parte de arriba a la derecha del mapa. Justo a este checkpoint. Y desde aquí, desde el checkpoint, simplemente venimos a la parte de la derecha. Y ahí, encima de esta roca, tendremos pues la semilla que buscamos. Y nada, más de lo mismo. Desde aquí tendremos que ir regresando todo otra vez hacia la casa de la playa, donde estábamos antes. Así que bueno, es un viaje largo, largo de cojones. Así que vamos para allá. Perfecto, regresamos otra vez a la playita. Y desde aquí, pues nada, sembramos la siguiente plantushka. Y venga, vamos a por la siguiente semilla, que sería la de la luna número 26. La última semilla que tendremos que encontrar. Entonces, para esta venimos a la parte igual de aquí. De arriba a la derecha del mapa, a la fosa oceánica del este específicamente. Y desde aquí, desde este checkpoint, nos vamos a venir hacia donde está el King Triga. La pirámide esta egipcia. Y justo aquí abajo, no hay que meternos demasiado. Justo aquí abajo vamos a encontrarnos con la semilla dorada. Justo a la parte de atrás de la pirámide esta. Entonces nada, simplemente la recuperamos. Un poco más de lo mismo. Salimos de aquí y vamos regresando hacia la playa, hacia la casa de la playa. Excelente, llegamos otra vez aquí a los maceteros. Sembramos la última semilla. Y como les digo, de aquí nos toca irnos a jugar, a seguir dando vueltas por ahí por el reino. Y después de un tiempo más o menos largo, en este caso es bastante largo. Ya las cuatro plantas estarán florecidas y pues tendrán ahí arriba las lunas que queremos. Entonces nada, simplemente hay que regresar a cosechar un poquillo lo que hemos sembrado. Y nos darán todas las cuatro lunillas que estábamos buscando. Un pequeño dato, dato curioso para la última flor. Si es que no la alcanzan, si es que no la pueden alcanzar plataformeando. Simplemente basta con que se vayan un poquito afuera hacia la playa. Y consigan uno de estos pulpos que hacen el chorro hacia arriba, con el que pueden lanzar los chorros. Pues simplemente agarran uno y con eso se van otra vez hacia la casa de la playa. Y pueden conseguir rápidamente la luna que quieren. Lo que nos hacía falta. Maravilloso, vámonos por la luna número 27. Ahora sí, cambiamos un poquito de aires y vamos a ir a unos contrarrelox maravillosos. Que están aquí, en la isla termal, en esta parte del mapa. Bueno, desde aquí vamos a venir por acá abajillo. Tienen ahí esa sombrilla para que se ubiquen más o menos. Y aquí abajo vamos a venir a esta pequeña isla. Si se fijan aquí tendremos unas columnas de piedra debajo del agua. Y aquí va a haber una columna de piedra con un corazón. Entonces desde aquí vamos a bajar un poquillo más. Aquí tienen un pez. Si quieren pueden ir con el chip chip. Si no, simplemente van nadando. Pero bueno, yo me transformo en un chip chip. Y vamos a venir a esta pequeña esquina de aquí de la derecha. Si se ven o si se fijan. Aquí hay como un arrecife, como un hueco, un metido. Entonces en esta parte del mapa aquí en específico. Nos vamos a ir todo para abajo. Y aquí abajo tendremos una zona en dos dimensiones. Este es el contrarrelox. Tendremos que salirnos del chip chip. Vamos a hacer un centón aquí. Eso nos va a activar unas plataformas en la zona 2D. Y nosotros tendremos que ir plataformeo. ¿Qué plataformeo? Para meternos y conseguir la luna que está allá arriba en la parte de la izquierda. ¡Excelente! Después de un par de indentillos deberían poder conseguirlo. No hay mayor problema. Vamos por la luna número 28. Para esta luna vamos a venir aquí al palacio submarino. Al checkpoint que está en el centro del mapa. Y bueno, desde este checkpoint vamos a ir al siguiente contrarreloj del nivel. Entonces vamos a cruzar toda esta zona. Y vamos a bajar al espantapájaros que les comentaba antes al inicio del video. Justo este espantapájaros que está aquí abajo del agua. Entonces para poder hacer este contrarreloj más fácil. Que sea un poquillo más sencillo. Pues lo primero que les aconsejo es que se quiten este pez del medio. Simplemente contrólenlo y muévanlo un poquillo. Y ahora sí, vamos a venirnos a esta parte de aquí. Y le vamos a lanzar el gorro al espantapájaros. Le lanzamos el gorro al espantapájaros. Y ahora sí, tendremos que ir haciendo los mismos botones que usamos para hacer la clavadinha. Vamos a ir haciendo aquí para nadar un poco más rápido. Entonces es gatillo más alto, gatillo más alto, rápido. Y llegamos aquí. Y ya tenemos la luna. Venga, vamos por la luna número 29. Y para esta tendremos que ir a buscar a un perrillo que está justo aquí al lado de la Odyssey. Salimos de la Odyssey y en la parte de la derecha se va a encontrar uno de estos perritos. Los cuales nos ayudan olfateando y encontrando cosas interesantes. Entonces normalmente lo que va a pasar aquí es que el perro se les va a venir a la parte de acá de la derecha. Aquí va a oler, va a encontrar unas cuantas monedillas. Pero nada que nos interese en realidad. Entonces bueno, vamos a esperar a que aquí ya nos encuentre el dicho tesoro. Listo. Y una vez nos encuentre el tesoro, pues bueno, como pueden ver son solamente un par de monedillas. Como ya se los había dicho. Pero lo interesante es que de aquí ahora sí el perro nos empezará a seguir. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llevárnoslo al perro hasta el otro lado del todo. Así que vamos a llevarlo corriendo hasta la otra esquina de la playa. Y venga, nos lo vamos a traer hasta acá. Hasta el otro lado donde están estas otras rocas. Entonces por aquí ya el perro automáticamente debería empezar a buscar el otro tesoro. Y este sí, en este caso ya cuando lo encuentre nos dará lo que es la luna. Que es lo que en verdad estábamos buscando. Muy bien, vamos por la luna número 30. Esta luna la encontramos acá en la parte de abajo a la derecha. En el checkpoint del desfiladero rodado. Y pues bueno, desde aquí un poquillo más de lo mismo. Vamos a venirnos por la parte de acá de la derecha. Y si se fijan, acá al fondo del todo tendremos otro espantapájaros. Así que bueno, ya saben más o menos qué es lo que tendremos que hacer. Aquí vamos a darle, justo en esta zona del mapa, vamos a darle nuestro gorro al espantapájaros. Para que nos abra ese como agujero, esta reja que teníamos aquí. Nos vamos a meter hacia abajo. Y si se fijan, aquí tendremos varios fragmentos de luna. Hay que conseguir 5 fragmentos de luna como siempre. Y bueno, la verdad es que no están escondidos. Están bastante a la vista. Pero lo que tienen que tener cuidado es que aquí en el fondo hay de estas morenas. Hay de estas anguilas. Entonces con mucho cuidado de esos bichos. Porque les puede joder la vida, la verdad. Simplemente vamos a ir agarrando todas las lunas. Todos los fragmentos de luna. Y al final que consigamos ya todas, pues nos darán la luna que buscamos. Excelente. Una vez consigan los 5 fragmentos. Que como pueden ver, no son difíciles de encontrar. Ya los tendremos ahí. Y nos darán la luna en el centro. Y listo, de una mariluna. Vamos a la siguiente. Ok, vámonos a por la siguiente luna. Que está aquí en la casa de la playa. La luna número 31. Justo enfrente del checkpoint se van a encontrar una nota musical. Así que nada, simplemente agarran la flor de sombrero esa. Y van corriendo todo en línea recta. No tiene mayor pierde. Y sobre estas rocas, estas rocas que van flotando. Nos darán la siguiente luna. Perfecto. Para la luna número 32. Para esta vamos a empezar desde la odisei. Y nos vamos a ir hacia la parte de atrás de la odisei. Porque aquí tendremos que venir a esta zona donde están los goombas. Y vamos a controlar. Vamos a hacer una torre de goombas aquí. Vamos a ir agarrando goombas. Yo les aconsejo que se agarren unos 4 o 5 goombas. Y vamos a ir esquivando. Vamos a ir ahí haciéndole el quite. A toda esta parte. A este camino de aquí. En el que tendremos estos como caracolas. O bueno, rocas pinchudas. Yo que sé que son. Y bueno, vamos a irles haciendo el quite. Hasta llegar a la parte en donde nos vamos a encontrar a una goomba chica. Entonces nada, como ya saben. Una vez que logremos llegar a esta parte. Pues la goomba nos dará la luna que buscamos. Vámonos a por la siguiente luna. Que sería la luna número 33. Venimos para acá al faro para eso. Y desde aquí, desde el faro. Vamos a tener que utilizar a este lagartijón. Ahora sí, vamos a ir con el lagartijón. Nadando hacia la copa que está en el centro. Entonces, no nadando, perdón. Planeando. Entonces vamos a ir planeando hasta la copa que está en el centro. Y si se fijan que aquí hay un caracolcillo gris. Simplemente nos tenemos que parar enfrente de este caracol gris. Y este caracol por llegar con el lagartijo este. Pues nos dará la luna que queremos. Muy bien, luna número 34. Para esta luna tendremos que encontrar al Capitán Toad. Entonces bueno, desde la odyssey mis hermanos. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar uno de estos pulpos. Y vamos a ir otra vez por ese camino por el que fuimos antes con los Goombas. Donde caen estas caracolas pinchudas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir de una hacia allá. Truco y táctica para que logren llegar con el pulpo este. Vamos a empezar desde aquí. Desde esta piscinilla que está aquí. Vamos a empezar desde aquí. Entonces, recarguen el agua bien. Agarren todo el agua que puedan. Y vamos a irnos de una. Lancen chorro seguido. No se detengan nunca. De una, de una, de una. Hasta aquí donde está la Goomba esta. Y aquí va a haber otra piscinita. Aquí recargan agua. Y vamos a ir otra vez. Todo de una hasta el fondo. Dale, que dale, 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 dale. Y aquí tendremos otra piscinilla. Más de lo mismo. Recargamos agua. Y vamos a ir hasta el fondo. Aquí sí. Y aquí sí van a romper estas cajas. Si están muy escasos de agua, pueden salirse del pulpo y romper las cajas con Mario, con el gorro directamente. Y yo, bueno, como sí me alcanza, las pueden también romper a punta de chorrazos. Y ahora sí, vamos a venir aquí caminando tranquilamente. O arrastrándonos, como sea. Y vamos a ir hasta esa roca que está en la parte de ahí arriba. Entonces, desde aquí, chorro para arriba. Tuki. Y venga, al fondo. Y deberían llegar con las justas justillas. Y listo. Aquí se van a encontrar al Toad. Simplemente tienen que dejar que este pulpo se desaparezca. Se vaya para que el Toad deje de tener miedo. Y ya pueda conversar con ustedes. Y les dé la luna que quieren. Maravilla. Vámonos a por la luna número 35. Para esta, regresamos otra vez aquí a la fosa oceánica del este. Y bueno, ahora sí lo que tendremos que hacer es por fin vamos a hablar con la pirámide que está en esta fosa. Nunca mejor dicho. Así que vamos a irnos todo hacia abajo y vamos a hablar con el King Triga. Con la pirámide esta egipcia que está allá al fondo. Así que vamos a hacerlo. Perfecto. Una vez que lleguemos aquí, mis hermanos, vamos a hablar con esta pirámide. Y vamos a tener que resolver todos los acertijos. La primera respuesta es simplemente responderle playa a Pulpierre. Esa va a ser la respuesta correcta. Y bueno, con esto nos va a abrir aquí un pasadizo. En el cual vamos a una cámara. Y bueno, esa es otra luna. La luna que nos interesa es la de responderle todos los acertijos. Así que una vez que se mueva, podemos volver a hablar con esta pirámide. Y nos va a dar más acertijos. La respuesta para la primera pregunta va a ser cuatro. Le respondemos que son cuatro. Y listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Volvemos a hablar con la pirámide. Nos va a volver a hacer otra pregunta. Y ahora sí. Vamos a responderle que ataca. Que el bicho ataca cuando nosotros movemos el Joy-Con. Y a la siguiente pregunta. Muy bien. Para la siguiente pregunta, la respuesta correcta sería el traje de turista. Simplemente se van a la opción en la que les dice traje de turista. Y listo. Nos queda una última pregunta. Así que vamos a volver a hablar con el Kring Triga para la última pregunta que nos hace falta. Y ahora sí. La última respuesta que nos hace falta es a plantear acertijos. Que eso es a lo que ha venido el Kring Triga a estas tierras. Y listo. Por haberle respondido todas las preguntas, nos dará la luna de los acertijos submarinos. Vamos a por la luna número 36. Para esta luna venimos acá al Faro. Al Checkpoint del Faro. Y desde el Checkpoint del Faro nos vamos a botar a la tienda. Lo único que necesitamos es venir aquí a la tienda de acá. Le vamos a comprar la luna de 100 moneditas. Bastante fácil, bastante sencillo. Así que nada. Luna comprada. Y vamos a por otra cosa. Venga. Vamos para la luna número 37. Y estamos aquí en la casa de la playa. Justo en esta parte de aquí del mapa. Y ahora sí vamos a conseguir la luna que se consigue por jugar al boli. Entonces, esta primera luna no es difícil. No tiene pierde. Simplemente hay que hacer rebotar la pelota 15 veces. Entonces, cuando consigamos 15 puntos, pues nos darán la luna que queremos. Entonces, esta parte no es complicada. Simplemente vayan haciendo con un par de intentos. Deberían tener los 15 puntos sin mayor problema. Muy bien, mis hermanos. Como pueden ver, ya cuando consigan los 15 puntos, les van a dar automáticamente la luna. Ustedes pueden seguir jugando porque para conseguir la siguiente luna tendremos que hacer 100 puntos. Ya les digo yo que es bastante jodido. De forma normal, yo lo máximo que logré son 51 puntos. Entonces, se puede en teoría, pero la forma más fácil de hacer esto es que ustedes cambien al modo de dos jugadores. Entonces, vamos a ir al modo dos jugadores. Partimos el Joy-Con para que un Joy-Con controle a Mario y el otro Joy-Con controle a Cappy. Y nosotros vamos a jugar al boli siendo Cappy. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a sacar a Cappy de encima. Entonces, ustedes simplemente tienen que lanzar a Cappy y con el otro control, pues mueven el Joy-Stick rápidamente para ya empezar a controlar al gorro de forma independiente. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar los dos. Entramos los dos a la cancha de boli. Lancen a Cappy, lo controlan. Entramos los dos a la cancha de boli. Pero, lo que vamos a hacer es que rápidamente entren con Mario. Y luego lo van a sacar y lo van a dejar en esta esquinita de aquí. Y se ponen a jugar solo con Cappy. Entonces, con Cappy las cosas son mucho más fáciles porque se mueve más rápido y no tiene el efecto de la arena que te hace más lento, que reduce la velocidad a la que se mueve Mario. Entonces, con Cappy van a tener la cosa más sencilla de hacer los 100 puntos. Evidentemente, requiere habilidad. Requiere un poquillo de precisión, pero no es ni de cerca tan complicado como hacerlo con Mario. Y nada, simplemente eso, gente. Asegúrense de dejarlo a Mario en una esquina bien esquinosa y un poco alejado. Para que no tengan ningún problema de que el Cappy les rebote y se ponga de una encima de Mario. Y ahí sí ya pierden los puntos. Porque es bastante común que pase eso. Y bueno, el resto sí que es paciencia y un poco de habilidad. Y con eso deberían conseguir los 100 puntos sin mucho, mucho, mucho problema. Así que nada, con eso tendrán la luna de los 100 puntos en el boli. Y listo, mi gente. Vámonos a otra cosa mariposa. Muy bien. Luna número 39. Vamos a venir aquí al checkpoint del faro una vez más. Y nos vamos a ir a este pasadizo secreto por el cual, de hecho, ingresamos al faro. Al que fuimos al inicio, al inicio del video. Entonces, bueno, vamos a meternos aquí. Porque aquí hay una luna escondida. Entonces, vayan todo para adentro. Y como ven, nada más llegar, lo que vamos a hacer es que nos vamos a transformar en un pescadito. Transfórense en un chip chip. Y vamos a ir avanzando hasta esta parte donde tienen los tres chip chips que van de izquierda a derecha. Justo aquí. Vamos a pasar este pequeño portal de aquí. Pásenlo. Y miren a la izquierda. Ahí. Rápidamente. Nada más pasarlo. Y ahí tendremos la luna que buscamos. Listo. De una mariluna. Y vámonos a otra cosa. Luna número 40. Para la luna número 40, venimos otra vez a la fosa oceánica del este. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es hablar otra vez con King Triga. Teóricamente, aquí, esta debería ser una luna que ya conseguimos más al inicio del nivel. Pero bueno. Simplemente vamos a venir acá abajo una vez más. Vamos a hablar con King Triga. Le vamos a resolver uno de los acertijos que nos dice. Y por eso va a abrir una habitación secreta en la cual tendremos la luna que buscamos. Muy bien. Hablamos con King Triga. La respuesta a la pregunta, pues, es la verdad bastante sencilla. El nombre del lugar es Playa Pulpierre. Entonces le respondemos que es la playa esta. Y eso sí va a hacer que se mueva el King Triga hacia la izquierda. Y nos habrá una habitación, una cámara secreta. Entonces simplemente nos metemos aquí. Y dentro de esta cámara secreta encontraremos, pues, la luna que buscamos. Excelente. Vámonos a por la siguiente luna. La siguiente energiluna empieza aquí desde la Odyssey. Y nos vamos a meter a esta tubería que está justo aquí, en frente de la Odyssey. Y no tiene mayor pierde. Simplemente nos metemos en esta tubería. Y aquí tendremos que ir sintiendo cómo los controles vibran. Yo les ahorro un poco el tiempo. Simplemente vayan a la esquina de aquí abajo a la derecha. Hagan un centón. Y con esto tendrán la luna que quieran. Luna número 42. Vamos a venir aquí a las fosas termales. Y vamos a irnos de una a la tienda esta de monedas moradas. Para esta luna tendrán que haberse conseguido ya 15 moneditas moradas de este reino. Y vamos a comprar el traje de playa que tendremos aquí. Este primer traje. Tendremos que comprar el gorro y el traje como tal. La parte del cuerpo. Así que bueno, vamos a comprar esto. Y vamos a irnos de una a la casa de la playa. Entonces vámonos al checkpoint de la casa en la playa. Y una vez estén aquí van a fijarse que en esta casa de hecho, donde estaban las semillas, ahí hay una puerta con un cerrojo. Simplemente hablamos con el pulpito este y cuando estemos, bueno no pulpo, caracol. Con el caracol ese. Y nos va a abrir por estar vestidos como estamos vestidos. Y listo. Nos paramos aquí en el centro. Bailamos un poquillo y nos darán la luna que queremos. Excelente. Vámonos a por las siguientes energilunas. Y ahora vamos a conseguir la energiluna número 43 y 44 de una. Entonces, desde aquí, desde la casa de la playa, vamos a irnos acá arriba. A esta pequeña columna que está aquí. Y aquí encima se van a fijar que tendremos un cohete. Se van a subir en el cohete. Nos vamos hasta arriba a las nubes. Y vamos a entrar a uno de estos niveles especiales que ya saben que siempre que vamos a un nivel especial, siempre hay dos lunas. Una luna que es por llegar al final de este nivel. Y la otra que nos la van a dar por encontrar la que está escondida alrededor de todo este nivel. Entonces, vamos a ir avanzando por aquí normal. Yo les indico en dónde es que está la luna escondida. Por el momento, simplemente vayan avanzando. Excelente, mis hermanos. Si se fijan, desde aquí, ahí a la parte de la izquierda, hay un cuadro que está un poquillo alejado de todo el resto. Entonces, ahí es en donde vamos a tener la luna escondida. Simplemente vamos a ir plataformeando por aquí. Si se fijan, aquí ya está el cuadro a nuestra altura. Y lo único que hay que hacer es que hay que lanzar a Capi por acá para que puedan ver que aquí hay una plataforma escondida entre las nubes. Y simplemente vamos a ir por aquí caminando. Y dentro de este cuadrado vamos a encontrarnos la luna que estaba escondida. Muy bien, con eso tendremos lo que sería la luna número 44. Y ahora sí, para la 43, simplemente hay que llegar al final de este nivel y no hay mayor secreto. Excelente. Ahora sí, vámonos a por las siguientes lunas. La siguiente sería la 45 y 46. Y una vez más se consiguen desde aquí, desde la casa, en la playa. ¿Cómo las vamos a conseguir? Pues bueno, vamos a irnos todo hasta el otro lado. Un poquillo hacia el fin del reino. Y desde aquí vamos a tomar control de uno de estos pulpos. Nos volvemos uno de estos pulpos. Y con este pulpito vamos a meternos en esta cueva que está justo aquí enfrente. Aquí. Vamos a subir del todo. Y aquí nos encontraremos una de estas puertas secretas que nos llevan a otra habitación especial. En esta habitación especial, que está justo ahí en esa parte del mapa, como siempre, la misma mecánica que hacía un momento, tendremos pues una luna escondida y una luna que se consigue por llegar al final. Entonces aquí tendremos un poquillo de truco, un poquillo de técnica que hay que hacer para que podamos llegar hasta la luna escondida, por alguna forma llamarla. Y pues básicamente es que para nosotros poder llegar hasta la última luna, tendremos que aplastar, mantener aplastado todo el tiempo el botón del chorro. Hay que ahorrarlo lo más posible, pero también hay que hacer subidas en diagonal. Es decir, aplastar el botón B para subir hacia arriba y el botón A para ir hacia adelante. No sé si me hago entender, pero es en esta parte lo más crítico. Simplemente vamos a ir lo más recto posible. Aquí. Y aquí suben sin dejar de aplastar el botón con el que van avanzando. Y si hacen eso, deberían poder llegar hasta esta plataforma sin mayor problema. Si no lo hacen, pues simplemente repiten el nivel hasta que lo logren conseguir. Y listo, con eso conseguimos la luna escondida. Y para la otra luna simplemente se dejan caer. Y aquí abajo del todo tendremos la siguiente luna. Muy bien, vamos a por la luna número 47 y 48. Para esta luna de aquí vamos a ir a la isla termal, que está en esta parte de acá del mapa. Y un poco más de lo mismo. Aquí tendremos una entrada secreta. Vamos a venir por aquí. Vamos a dejarnos caer aquí debajo del agüita. Y vendremos un poquillo por aquí, por la izquierda. Si se fijan, ahí va a haber un pescadito. Vamos a hacernos este chip chip. Y aquí metido, justo en donde estaba dando vueltas este pescadillo, tendremos la entrada a la habitación secreta. Así que vamos que nos vamos, nos metemos. Y más de lo mismo, aquí tendremos una luna secreta y una luna por llegar al final. Entonces, nos vamos a convertir en este cebollín. Y tendremos que ir plataformeando relativamente rápido, porque la lava empieza a subir en cuanto toquemos la plataforma de acá. Entonces vamos a ir rápido, 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 plataformeando. Ya les aviso en donde está la luna escondida. Y perfecto, llegamos a esta parte de aquí. Y aquí vamos a ir por el camino de la derecha. Aquí en la derecha se suben. Consiguen la luna que está ahí un poco escondidilla. Y ahora sí, vamos rápido pitando leches para llegar hasta el final sin que nos coja la lava. Pero ya les digo, no es demasiado justo. Tampoco es sumamente difícil. Así que deberían poder llegar sin mayor problema. Perfecto. Y ahora sí, para las siguientes lunas tendremos que irnos a otros reinos. Para la luna número 49, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al reino de Bowser. Esto va a depender un poco de qué caminos hayan escogido durante su aventura. Puede ser en el reino de Bowser o puede ser en el reino champiñón. Pero bueno, eso depende. De todas formas, les dejo aquí arriba en la viñeta. Les voy a dejar un video en el que hablo específicamente sobre los reinos estos de los cuadros. Pero por este caso, a mí me salió en el reino del Bowser. Y vamos a ir hasta la bandera, hasta el banderín. Que está justamente en esta parte aquí, antes de la pelea con los Brutals. Vamos a llegar a este banderín de acá. Y desde aquí nos vamos a regresar un poquillo. Vamos a ir a la casa que está aquí a la izquierda, si se fijan. Aquí a la izquierda hay una casa. Y aquí atrás de esta casa tendremos un cuadro. En este cuadro nos vamos a meter y nos llevará a una zona escondida en el reino ribereño. Perfecto. Como ven, estamos otra vez ya en el reino ribereño. Activen el checkpoint. Y muy bien. Desde aquí, desde el checkpoint del trampolín. En ese cuadro, en ese cofre del tesoro. Vamos a encontrar ya la luna que buscábamos. Venga, vamos a por la siguiente luna. Luna número 50. Esta también se consigue en otros reinos. Así que bueno, desde aquí. Desde la casa en la playa. Específicamente desde esta parte de aquí. Nos vamos a ir hacia la zona de la izquierda. ¿Por qué? Porque ahí en la zona de la izquierda tenemos una pista artística. Uno de estos cuadros que están por ahí por los reinos. Que está justo aquí, si se fijan. Está justo en esta parte de acá. Entonces, lo único que vamos a hacer, pues es que lo vamos a ver. Si ustedes desean, pues pueden ahí encontrar la solución. Pero yo ya les voy a mostrar directamente dónde es la solución. Así que, vamos a irnos a la Odyssey. Nos vamos a ir a otro reino. Y en este caso, específicamente, nos vamos a ir al reino urbano. Nos interesa irnos a la ciudad. Entonces, una vez que ya estén aquí en la ciudad. Vamos a meternos al reino como tal. Venga, que llegamos aquí a la ciudad. Y aquí, más adelantico, por el checkpoint principal. De la entrada de la calle principal. Van a fijarse que en el suelo está escrito aquí, Kip. Entonces, aquí, justo encima de la primera E. Van a hacer un centón y van a encontrar la luna que queremos. Y perfecto, mis hermanos. Con esto regresamos al reino. Y, pues, en teoría tendremos ya todas las lunas que son las lunas normales, convencionales. Ya les digo yo que son 50 lunas hasta este punto. Y las que vamos a conseguir ahora, solamente se consiguen cuando ya hayan derrotado a Bowser. Entonces, ojito al dato. Las otras dos que nos faltan, se consiguen una vez que acaben la historia principal. Así que, atención. Y, bueno, vamos a ir a por ellas. Luna número 51. Esta luna la conseguimos desde aquí, desde la fosa oceánica. Y, básicamente, desde esta parte de aquí del mapa, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la carrera de los Koopas. Entonces, bueno, simplemente vamos a ir a la carrera de los Koopas. Tendremos una carreriña aquí desbloqueada. Simplemente hablamos con el Koopa y ya saben cómo funciona. Nada más tendremos que llegar en primer lugar. Y, por hacerlo, pues, nos darán la luna. Simplemente comentarles que esta primera carrera no es demasiado complicada. No hay ningún corredor muy, muy, muy rápido. De todas formas, sigan el gameplay porque vamos a seguir la misma carrera para la siguiente parte, para la otra luna que tendremos que hacer luego. En la cual sí ya es un poco más difícil porque hay corredores que son más rápidos. Sobre todo la tortuga, el Koopa dorado. Así que, bueno, la táctica va a ser más o menos la misma. Nos convertimos en el Chip Chip para ir nadando hasta la superficie. Y, desde aquí, nos convertimos en uno de estos pulpos. Nos convertimos en el pulpo ya que se mueve más rápido. Y vamos a ir todo de una hasta la orilla. Pero vamos a irnos a la parte de la derecha. Por aquí. Como ven, ahí tendremos uno de estos tenedores, por llamarlos de alguna forma. Creo que son tenedores. Y, bueno, aquí pondremos ir subiendo, plataformeando por esta parte de aquí. Lo cual nos ahorrará muchísimo tiempo. Y llegaremos de una a la meta. Genial, luna conseguida. Vámonos a por la siguiente. Para la luna número 52, mi gente. Vamos a empezar desde aquí, desde la Odyssey. Y vamos a ir hacia la copa. A la copa central porque tendremos que encontrar a la princesa Peach. La princesa Peach está allá, en esa copa. Así que vamos a venir a uno de estos chorros. Cualquier chorro que ustedes quieran. Para mí el de aquí es el más rápido. Simplemente nos subimos en este chorro. Y suácatelas. Este nos lleva directamente a la copa. Y aquí se la va a encontrar a la princesa. Nada más hablamos con la princesa. Y ella nos dará la luna que queremos. ¡Excelente! Y con esto, papurros, tendremos todas las lunas del reino como tal. Como pueden ver, tenemos 52 de 52 lunas. Ahora, todavía nos hacen falta lunas porque tendremos que conseguir las lunas que son por la roca lunar. Entonces, vamos a tener que ir a activar la roca lunar. Y cuando activamos la roca lunar, nos darán las lunas extras. Entonces, para eso, simplemente venimos aquí a la casa de la playa. Desde aquí, desde esta parte del mapa, simplemente activamos la roca lunar que va a estar ahí, en frente del checkpoint. Y ahora sí, como pueden ver, se nos activan otro montón de lunas. Que al menos esta vez están ubicadas en el mapa. Entonces, son un poco más fáciles de ver. Y vamos a empezar por la primera luna, la más sencillita. Luna número 53, que está justo aquí. Simplemente saltamos sobre esta sombrilla y téngala. Ahí está la luna. Ahora, vamos a por la luna número 54. Para esta, venimos desde la Odyssey. Aquí en el mapa. Y vamos a irnos hasta la copa. Entonces, igual que hace ratico, vamos a venirnos aquí a este chorro que está aquí, más cerca de la Odyssey. Y desde aquí, nos vamos a la copa. Y cuando ya lleguemos aquí a la copa, nos vamos a meter hasta abajo del todo. Abajo del todo de esta copa, nos vamos a encontrar la luna que buscamos. Y si son precavidos, sí pueden ver que en la parte de afuera de la copa tendríamos otra luna. Entonces, aquí mismo, justo en la parte de afuera de la copa, vamos a venirnos por acá afuerita. Y nos dejamos caer. Y ahí, en una de las orejas de esta gran copa, vamos a encontrarnos la siguiente luna. Muy bien, vamos a por la luna número 56. Para la luna número 56, vamos a venir aquí al faro. Como ven, hay un montón de lunas alrededor del faro. Pero nosotros vamos primero a conseguir la que está un poquillo más alejada. Entonces, para llegar allá, transformes en este lagartijón. Es un poquito más rápido. Y bueno, vamos a venir hasta aquí, a la parte izquierda del pozo donde nos metimos antes. Y aquí nos vamos a meter debajo del agua. Y aquí, justo aquí. Como ven, está ahí un poco a la vista. No está nada escondida. Simplemente nos acercamos y la tomamos. Muy bien, vamos a por la luna número 57. Esta va a estar al otro lado del mapa, en la isla termal. Aquí. Y nos vamos a ir todo hacia la derecha. Como pueden ver, hacia esta parte de allá. Y tampoco tiene ningún pierde. Es igual que la anterior. Simplemente va a estar ahí, ubicada a plena vista. Como ven, desde aquí ya se la ve. Y simplemente tendremos que ir hasta allá. Vamos nadando hasta allá y la conseguimos. Venga, luna número 58. Desde aquí mismo, desde la isla termal. Vamos a ir a la luna que está aquí. En esta pequeña piscina que está aquí en el centro. De hecho, está arriba. Como ven, allá arriba total. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues simplemente salimos. Y aquí al ladito tendremos estos pulpos que lanzan chorros. Vamos a convertirnos en uno. Y vamos a ir hasta allá arriba, hasta la piscina. Y con eso ya podrán saber qué es lo que vamos a hacer. Venga. Aquí se salen del pulpo una pequeña clavadinha. Y listo. Consiguen la luna sin mayor problema. Ahora, vámonos al faro para la luna número 59. Aquí vamos a tener la luna número 59 justamente en el faro. Y lo único que tendremos que hacer es lanzarlo a Capi aquí a este pequeño poste que está acá. Lo mantenemos ahí en el poste, dando vueltas al gorro nuestro. Y nos darán la luna que queremos. Muy bien. Vamos por la luna número 60. Esta luna la tendremos en la fosa oceánica. Justo aquí en esta parte del mapa. Y pues bueno. Vamos a convertirnos en este chip chip que tenemos aquí a la derecha. Nos convertimos en el chip chip. Y nos vamos a venir hasta aquí abajo. Por donde estaba el King Triga. De hecho aquí ya lo pueden ver. Es sobre esta roca que está aquí brillando. Simplemente tendremos que hacer lo mismo que antes. Lanzamos a Capi. Que quede ahí dando vueltas. Y con eso conseguimos la luna. Venga. Luna número 61. Regresamos acá al faro. Y desde aquí. Desde el faro. Mi gente maravillosa. Vamos a venirnos aquí. A esta parte del mapa. A la luna que estaba ahí justamente. Entonces. Lo único que tendremos que hacer es que nos vamos a dejar caer desde aquí. Y si se fijan. En medio de esas dos baldosas circulares. Justo aquí. Hay una pequeña hendidura. Como un hundido justo aquí en la tierra. Simplemente hacemos un centón. Y choácala. Tendremos la luna que queremos. Vamos por la luna número 62. Que está acá en la casa de la playa. Abajo a la izquierda del mapa. Y para conseguir esta luna. Lo que tendremos que hacer. Es que nos vamos a convertir en uno de estos pulpillos. Nos convertimos en este pulpo. Y vamos a ir avanzando todo. 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 Recto hasta el otro lado. Cruzamos toda la playa. Mi gente. Hasta llegar a esta parte de aquí. Como ven. Nos vamos a poner al ladito del chorro ese que lleva la copa. Y lo que tendremos que hacer es simplemente esperar aquí. Vamos a esperar aquí. Porque vamos a esperar a una de las gaviotas. A una de estas aves errantes que vengan. Y ya cuando esté cerca de aquí. Mi gente. Simplemente vamos a lanzar un chorro hacia arriba. Y la tendremos que tocar. Solamente con tocarla es suficiente. No tienen que hacer nada más. Y listo. Con eso. Luna conseguida. Y podemos ir a la siguiente. Perfecto. Vamos a por la luna número 63. La luna 63 está en el centro del mapa. En el palacio. En el palacio submarino. Entonces. Desde aquí mis hermanillos. Lo que vamos a hacer es que tendremos que atrapar a este conejo. Que va a ir dando vueltas alrededor de la copa. Nada más tienen que irlo persiguiendo. Ustedes simplemente vayan persiguiéndolo. Va a haber un punto en el que el conejo también ya se canse un poco. Y le puedan lanzar el gorro. Para golpearlo. Atontarlo un poco. Y luego así ya lo alcancen. Es un poquillo más de paciencia. Muy bien. Vamos a por la luna número 64. Para esta luna regresamos aquí al faro mis hermanos. Y desde aquí. Desde el faro. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a activar el espantapájaros. Para hacer el contrarreloj. Entonces nada. Simplemente nos botamos para allá. Vamos dando vueltas. Un salto largo. Y eso debería hacernos llegar rápidamente. Sin mayor problema. Sentón. Sentón. Y deberían poder llegar a la luna. Sin ninguna dificultad. Vamos a por la luna número 65. Otra vez regresamos al checkpoint del palacio submarino. Justo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer. Es que nos vamos a ir a la parte izquierda del mapa. Si se fijan. Vamos a ir al laberinto en el que fuimos antes. Que era un poco lioso. Entonces nos vamos a meter al tubo que está arriba a la derecha. Nos metemos al tubo que está arriba a la derecha. Al que nos metíamos también para las otras lunas. Entonces se meten aquí. Y aquí van a ver que ahora va a aparecer una nota musical. Simplemente tocamos la nota musical. Y agarramos todas las noticas dentro del tiempo que nos toca. Perfecto. Vámonos a por la siguiente luna. La siguiente luna. La número 66. Una vez más. Empezamos desde aquí. Desde el palacio submarino. Y nos vamos a ir ahora sí a la derecha. Si se fijan. A la derecha del palacio. Tendremos otra de estas notas musicales. Lo único que tenemos que hacer. Es que vamos a convertirnos en el pescadito. Que está aquí abajo dando vueltas justo a esta columna. Subimos. Y vamos a agarrar la nota musical. Y como ven nos salen tres círculos. Vamos a ir haciéndolos en ocho. Vamos a ir por la derecha. Luego por la izquierda. Luego por la derecha. Y así mismo regresamos. Vamos a ir completando este círculo. Y vamos a ir regresando. Y luego otra vez derecha. Así se ahorran muchísimo tiempo. Y les sale mucha más fácil conseguir todas las notas musicales. Perfecto. Vamos a por la luna número 67. Y empezamos aquí. En la fosa oceánica. Como pueden ver. Es la luna que se consigue por la carrera de los Koopas. Entonces vamos a irnos todo hasta acá arriba. Vamos a hablar con el Koopa. Y esta carrera de aquí. Si que es un poquillo más complicada. Así que atentos. Ojito al dato. Les voy a dar los atajos. Como podemos hacer esta carrera. Para que nos salga. Para poder llegar en primer lugar. Sin mayor dificultad. Así que vamos para allá. Perfecto. Entonces vamos a empezar con un salto bomba. Simplemente nadamos un poquito hacia arriba. Salto bomba. Y venga. Para arriba. Van nadando lo más rápido que puedan. En vertical. Vamos hasta arriba. Hasta arriba. Hasta arriba. Hasta arriba del todo. Y vamos a agarrar uno de estos Chip Chips. Se convierten en uno de estos Chip Chips. Y vamos a ir nadando. Ustedes vayan nadando en diagonal. El objetivo es salir a la superficie. Y robarnos uno de estos pulpos. Convertirnos en uno de estos pulpos. Lo ideal sería que no se dejen golpear. Pero bueno. De todas formas yo llegué en primer lugar. Dejándome golpear. Así que bueno. Vamos a ir con todo de una recto. Vamos a ir recto, 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 recto por aquí. Y aquí sí. Van a subir con el pulpo. Suban con el pulpo. Y desde aquí. El Gold Jump. Se convierte en uno de esos tenedores. Y llegan hasta arriba. Rapidísimo. Rapidísimo. No deberían tener ningún problema. Si hacen esta ruta. Y perfecto. Con esto tenemos primer lugar. Y la luna que nos corresponde. Excelente. Vamos por la luna número 68 y 69. Para esta luna. Empezamos desde aquí. Desde el checkpoint del desfiladero. Y nos vamos a tener que meter en una de estas tuberías rocosas. De hecho ya la pueden estar viendo ahí abajo. En la parte derecha de la pantalla. Entonces bueno. Nos vamos a meter ahí. Y como siempre. Como ya es costumbre. En estos niveles especiales. Pues tendremos una luna por llegar al final. Y la otra por... Porque está por ahí escondidiña. Entonces. Aquí lo que vamos a hacer. Es que nos convertimos en uno de estos pajaricos. Y vamos a ir rompiendo todos los bloques que nos encontramos. El chiste es llegar hasta la parte del fondo. Y romper todos los bloques que están en la parte del fondo. Lo cual nos va a dar acceso a la... A la primera luna. Así que vamos completándolo. No tiene mayor... Pierde. No tiene mayor complicación. Simplemente vamos completando esto. Eso sí gente. Una vez que lleguen aquí a esta parte. Lo que tendremos que hacer. Es romper todos los bloques. Van a romper todos los bloques. Para que baje esa rampa. Y luego en la parte de arriba. También más de lo mismo. Van a tener que romper todos los bloques. Para que la reja caiga. Y eso sí. Ya les va a dar acceso a la primera luna. Muy bien. Ahora sí. Ojo cuidado al dato. Antes de que se vayan. Van a darse la vuelta. Y vamos a regresar por aquí. Y si se fijan. En la parte de allá atrás. Hay una roca. Atrás de esas rejas. Entonces. Lo que necesitamos es lanzar esa roca. Hacia allá. Que dé la vuelta. Y que rompa esa... Esa roca. Lanzamos una bomba. Y que rompa esa roca. Y para hacerlo. Pues tendremos que pararnos. Sobre ese... Este pequeño estante. Que está ahí en el suelo. Si se fijan. Aquí tenemos una pequeña piedrita. Nos tenemos que parar. Sobre esa piedra. Ese es el punto correcto. Para que le demos buena trayectoria a la bomba. Entonces nos paramos aquí. Y lo lanzamos hacia la izquierda. Y si ven. Debería poder llegar sin ningún problema. Deberían poder conseguir la luna relativamente sencilla. Y listo. Con esto tendremos la luna secreta. Y vámonos a la siguiente. Venga. Vamos por la luna número 70 y 71. Para conseguirlas. Empezamos desde aquí. Desde el faro. Y nos vamos a ir a una tubería igual de lunar. Que está aquí en la parte de la izquierda. Así que vamos para allá. Excelente. Nos metemos en este nivel especial. Y más de lo mismo. Tendremos aquí una luna escondida. Y la otra luna que se consigue por tener todos los fragmentos lunares. Por encontrar todos los fragmentos lunares. Como ya es costumbre. Son cinco fragmentos lunares. El primero lo tendremos aquí en la parte de la izquierda. Fácil y sencillo de conseguir. La complicación de aquí es ir esquivando un poco estas tortugas pinchudas. Pero bueno. Ahí hay cada quien cada quien. Pero bueno. Ya pueden fijarse que el siguiente fragmento lo tendremos aquí mismo. En esta plataforma de aquí del centro. Así que bueno. Vamos a ir lidiando un poco con las tortugas. Y conseguimos ese fragmento. Muy bien. Ahora sí. El siguiente fragmento lo vamos a tener en la parte de acá de la izquierda. Como ven. Está ahí escondido en esa esquina de la izquierda. Lo único que vamos a hacer. Es que le lanzamos a Capi. Cuando estemos nosotros lejos de esta plataforma giratoria. Con eso no nos coge a nosotros también. Y tendremos acceso al tercer fragmento. Los otros dos fragmentos están acá. Uno arriba a la derecha. Y el otro pues un poquillo más abajo. Vamos a ir primero por el que está más abajo. Y aquí simplemente cruzamos. Nos paramos en esa plataforma. Y tendremos que lanzar a Capi hacia allá. Para conseguir ese fragmento. Fácil. Sencillito. Sin mayor preocupación. Y para el siguiente fragmento. Pues tendremos que venir a la parte de acá arriba. Y hay que plataformar un poco. Cuidado con las tortugas. Cruzamos. Y ahí simplemente agarramos el fragmento. Una vez que consigan los cinco fragmentos. Pues les darán la luna. La luna les aparecerá afuera del laberinto. Pero ojo cuidado al dato. Antes de que salgan del laberinto. Vamos a venir a esta plataforma giratoria. A estas puertas giratorias de aquí. La vamos a girar una vez más en esta dirección. Y nos vamos a dejar caer gente. Porque aquí hay un agujero. Una habitación secreta. En donde tendremos un cofre con la luna escondida de este nivel. Y listo. Con eso tendremos la luna escondida. Simplemente nos metemos en la tubería que tenemos aquí a la derecha. Eso nos llevará ya directo a la parte de afuera del laberinto. Y conseguimos la otra luna. Y con eso tendremos todas las lunas de este reino mis hermanos. Y nada mi gente. Maravillosa. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la guía. Les haya sido de utilidad. Si es así déjense un likeazo. Suscríbanse al canal. Que hacer estos videos toman un montón de trabajo. Y la verdad es que con eso me ayudan un montonazo. Y nada mi gente. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo capítulo. Que por cierto abajo en la descripción. Va a tener también la playlist con todos los mundos. Todos los reinos de este juegazo. Así que nada. Hasta un próximo video. Ciao, ciao.